¿Qué tal? Muy buenas tardes a las personas que nos siguen por redes sociales, el canal del Congreso, le damos la bienvenida. Esta rueda de prensa es para presentar a la Agencia Espacial Mexicana. La Agencia Espacial Mexicana ha apoyado mucho lo que es la reforma constitucional en materia espacial. Esta reforma constitucional pretende reformar el artículo 28 y 73 para poner a las actividades espaciales o las actividades del espacio ultraterrestre como un área prioritaria para México, ya que nos damos cuenta de que México tiene gran potencial para ser un participante importante en este sector, porque muchos de sus estudiantes, de sus investigadores, de sus ingenieros, tienen que emigrar a otros países para desarrollarse en el ámbito espacial y no los podemos retener porque no tenemos una infraestructura ideal para que ellos se queden y permanezcan y generen tecnología para nosotros. Entonces, estamos promoviendo esta reforma. La Agencia Espacial Mexicana es la más indicada para ahorita comentarles a detalle los beneficios que la reforma da a México y al Estado para ser independientes en tecnología espacial y poder mejorar muchas condiciones en infraestructura, en medicina, en la economía, en empleos, en becas, en muchos apoyos a emprendedores, a jóvenes emprendedores que hemos tenido algunos aquí en la Cámara, las cuales ellos ya no pretenden irse a otro país a desarrollar su tecnología, sino se quieren quedar aquí para que beneficiar a la misma población mexicana con sus desarrollos. Entonces, esa es la importancia de esta reforma que la agencia nos va a explicar a detalle los beneficios. También, nosotros invitamos al doctor Salvador Landeros Ayala, que es el director general de la Agencia Espacial Mexicana. También el ingeniero Héctor Daniel Ortega Maciel, coordinador general de financiamiento y gestión de la información en materia espacial. También nos acompaña el doctor Adán Salazar Garibay, coordinador general de investigación científica y desarrollo tecnológico espacial. Así como el maestro Carlos Roberto de Jesús Duarte Muñoz, coordinador general de formación de capital humano en el campo espacial. Y también el ingeniero Lépez Zúñiga, coordinador general de desarrollo industrial comercial y competitividad en el sector espacial. Entonces, les vamos a dar la palabra al doctor Landeros para que nos pueda explicar a detalle los beneficios de la reforma constitucional en materia del espacio ultraterrestre. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor diputado Briano Morunda. Saludo a mis colegas y compañeros de la Agencia Espacial Mexicana. Y esta es una gran oportunidad para dar a conocer los beneficios que representa el espacio para la población mexicana y para toda la humanidad. Para cumplir plenamente la misión y la visión de la agencia, es muy importante esta reforma en la constitución. La misión de la Agencia Espacial es transformar a México en un país con actividades científicas y desarrollos tecnológicos espaciales de clase internacional orientados a la atención y articulados a la atención de las necesidades sociales y articulados a programas de industrialización y de servicios en tecnologías de frontera que contribuyan a incrementar la competitividad del país. Siendo la visión de que la Agencia potencia el desarrollo de la ciencia y tecnología espaciales. Colocando a México como una nación líder en la creación de bienes y servicios en la industria espacial a nivel internacional promoviendo con ello el mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos los mexicanos y el incremento de los niveles de desarrollo económicos y el incremento de los niveles de desarrollo económico del país. Las actividades espaciales en México han sido de una enorme tradición desde los años 60 cuando se crea la Comisión Nacional del Espacio Exterior como un organismo técnico especializado con el objeto de controlar y fomentar lo relacionado con la investigación, exploración y utilización con fines pacíficos del espacio. Así surgió uno de los primeros grupos interinstitucionales constituidos por miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México el Instituto Politécnico Nacional la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Relaciones Exteriores que desarrollaron proyectos de cohetes sonda recepción de señales de satélites meteorológicos y de globos sonda como parte del programa de investigación de la alta atmósfera también un grupo de ingenieros mexicanos iniciaron trabajos relacionados con el desarrollo de cohetes para estudios de la alta atmósfera dando origen al proyecto de construcción y lanzamiento de los primeros cohetes de propelente líquido SCT-1 y SCT-2 años después en la Universidad Nacional se conforma lo que se denominó el Grupo Interdisciplinario de Actividades Espaciales en el cual participaron académicos de diferentes áreas para discutir los aspectos relacionados con la investigación y el desarrollo de actividades espaciales desde la visión tecnológica, legal, económica y de desarrollo en telecomunicaciones satelitales a partir del lanzamiento de la primera generación de los satélites mexicanos en 1985 Morelos 1 y Morelos 2 y del primer astronauta mexicano y los experimentos científicos que realizó en el espacio seguido de los satélites Solidaridad 1 y 2 después el KETSAT 1 el SATNEX 5 y los satélites EUTELSAT 6, 7, 8 y 9 y los satélites Bicentenario y Morelos 3 los avances han sido de alta relevancia posteriormente se crea el programa universitario de investigación y desarrollo espacial PUIDE en 1992 debido a la necesidad de México de integrarse al desarrollo de tecnología espacial y para la formación de personal capacitado que puede enfrentar los retos de dicha rama tecnológica para este logro se concibieron varios proyectos como fue la construcción y lanzamiento de los microsatélites UNAMSAT lanzados desde el cosmódromo de Plesnek a bordo de un cohete de la serie Cosmos asimismo se diseñara un cohete sonda para estudios atmosféricos un proyecto de detectores bidimensionales la participación en la construcción del gran telescopio milimétrico la realización del radiotelescopio para el estudio del medio interplanetario el uso de la tecnología espacial para medicina la formación de recursos humanos el proyecto de detectores de microondas los proyectos de electrónica terrestre y colibrí el laboratorio de ultra alto vacío una estación de recepción de imágenes satelitales un sistema de desarrollo de sistemas GPS una estación de microondas punto a punto accesorios para bisturí electrónico y un proyecto de control de altitud satelital todos estos temas son los antecesores de lo que es hoy la agencia espacial mexicana en la que se continúa realizando este tipo de trabajos y de proyectos en las diversas aplicaciones tan necesarias para la población tenemos las prioridades en las áreas de telecomunicaciones satelitales y navegación en el tema de observación de la tierra y en la exploración espacial para proyectos en el sistema solar y iniciando con proyectos a la luna y Marte para ello voy a invitar a los coordinadores para que muestren los proyectos más importantes que estamos desarrollando y la utilidad que tenemos en cada uno de ellos en primer lugar invitaré al coordinador general de formación de capital humano el maestro Carlos Duarte para que dé una breve explicación de todo lo relacionado con el tema de formación con el tema de capacitación en la parte de su área y después continuaremos con el coordinador general de investigación científica y desarrollo tecnológico el doctor Adán Salazar para continuar con el coordinador general de desarrollo industrial comercial y competitividad el maestro Alberto Lepe y al final el coordinador general de financiamiento y gestión de información en materia espacial también tenemos el área de la coordinación general de asuntos internacionales y seguridad en materia espacial que dirige la licenciada Rosa María Ramírez de Arellano que en este momento está delicada de salud entonces yo explicaré el tema de relaciones y de asuntos internacionales por favor maestro Carlos Duarte sí muchas gracias con su permiso doctor Landeros diputado Briano bueno yo represento a la coordinación general de formación de capital humano de la agencia espacial mexicana que es la que tiene la relación o tiene dos misiones tiene dos vertientes en su misión una es el desarrollar a la siguiente generación de líderes mexicanos que van a realizar los proyectos espaciales que el país necesita para convertirse en una en un líder en desarrollo espacial eso es por un lado y ahí entonces trabajamos con instituciones educativas universidades centros de investigación otras agencias espaciales la otra parte de nuestra misión es divulgar entre el público mexicano entre la población general la importancia del espacio esto es fundamental porque queremos que todo el mundo se dé cuenta que el espacio es un nos trae muchos muchos beneficios como la observación de la tierra las imágenes climatológicas las comunicaciones la navegación y esto estos beneficios muchas veces no son de la conciencia no están en la conciencia de la gente y por lo tanto es importante que se hagan llegar a toda la población entonces por el lado de la formación de capital humano formación de recurso humano calificado la agencia espacial mexicana ha desarrollado muchos proyectos herramientas contenidos para generar este capital humano a través de impulsar a los jóvenes universitarios y tanto de licenciaturas y de posgrado en el desarrollo de proyectos y ahí hemos desarrollado muchos proyectos entre los que destaca por ejemplo el nanosatélite Aztexat 1 que fue el primer nanosatélite mexicano que se desplegó desde la Estación Espacial Internacional este es un nanosatélite que desarrolló una universidad privada y que lo desarrollamos en conjunto con la NASA y que tuvo un éxito rotundo es un nanosatélite que permitió la formación de un equipo de alrededor de 80 personas que ahora son expertos en desarrollo de nanosatélites y esto pues puso a México en un lugar muy importante en desarrollo espacial a nivel de Latinoamérica como resultado de este éxito ahora estamos desarrollando la siguiente generación de nanosatélites mexicanos con el proyecto Constelación Aztexat que también estamos desarrollando con la NASA pero ahora estamos desarrollando este proyecto con cinco instituciones educativas mexicanas entre las que está la UNAM la Universidad Panamericana la Universidad Aeronáutica en Querétaro la Universidad Politécnica de Querétaro y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla este proyecto será un hito también en el desarrollo espacial ya que su objetivo es desarrollar una constelación de al menos cuatro nanosatélites que sirvan para hacer monitoreo de animales sobre la superficie del océano tales como ballenas delfines etcétera y es un proyecto que actualmente ya se está desarrollando a cabo como dije también con la NASA y permitirá desarrollar capital humano especializado en este tema también hemos desarrollado una serie de contenidos que son públicos y gratuitos que están en nuestras plataformas de internet para capacitar estudiantes y profesionales en diversas facetas del desarrollo espacial como desarrollo de nanosatélites desarrollo de lanzadores análisis de imágenes de observación de la tierra y todo esto como les comento es público y gratuito hemos desarrollado también una revista de divulgación en ciencia y tecnología espacial que se ha convertido en un referente en el público de habla hispana es la revista más importante a nivel en español a nivel de divulgación espacial la revista se llama el espacio y la pueden consultar desde todo el mundo asimismo organizamos toda una serie de eventos junto con con otras instituciones para difundir y divulgar la ciencia espacial y la tecnología espacial como la semana mundial del espacio que es algo que organizamos desde aquí la inauguración se hace todos los años desde aquí desde el congreso la noche de las estrellas algo que es un evento de divulgación masivo que organizamos junto con la UNAM y otros eventos como la semana de la cosmonáutica todo esto con el objeto de difundir y divulgar la ciencia y tecnología espacial también estamos hablando actualmente en el tema de exploración espacial junto con dos empresas importantes y con una universidad mexicana y con el estado de guerrero un proyecto para hacer una demostración de el aprovechamiento de recursos en situ de recursos de la luna es una demostración para demostrar que se puede extraer oxígeno y metales del polvo lunar es algo que pues será muy importante en los próximos años cuando se empiecen a formar colonias en la luna y asentamientos humanos en la luna entonces México va a ser está siendo pionero en este desarrollo estos son algunos de los proyectos que estamos desarrollando en formación de capital humano nos interesa trabajar sobre todo con los niños y las niñas con fomentar sus vocaciones en ciencia y tecnología y para eso pues vamos a donde tengamos que ir a las escuelas a los jardines de niños y ahí trabajamos con los niños y las niñas para fomentar sus vocaciones en ciencia y tecnología no solamente en tecnología espacial sino en todo lo que tiene que ver con matemáticas ingeniería ciencias y artes consideramos que es una obligación de nuestra organización el hacer que las más niños y niñas se integren al desarrollo de ciencia y tecnología para beneficio del país y eso es básicamente lo que les quiero comentar voy a dejar ahora a mi compañero que hable sobre el área de ciencia y desarrollo ciencia tecnología y desarrollo tecnológico espacial gracias diputado abriano por la invitación gracias doctor landeros por este espacio y gracias a mis colegas que están aquí presentes pues como ya se comentó soy el representante de la coordinación general de investigación científica y desarrollo tecnológico espacial en la agencia espacial mexicana como parte de las actividades que tiene esta coordinación y también su representante un servidor es generar la investigación y desarrollo tecnológico entre los tres ejes prioritarios que tiene la agencia espacial mexicana que son telecomunicaciones observación de la tierra y exploración espacial para ello la agencia espacial mexicana tiene el fin de promover esta área desde su creación y a lo largo del tiempo que ya lleva creada la agencia se ha consolidado dos centros de desarrollo regional espacial para estas actividades uno de ellos está en Zacatecas en la ciudad de Zacatecas y el otro está en el estado de México en la ciudad de Tlacumulco en Zacatecas está orientado a lo que son las telecomunicaciones entonces en este en este centro se genera se tiene toda la infraestructura necesaria como son laboratorios para generar aplicaciones de IoT por ejemplo radiofrecuencia también se tiene se cuenta con cuarto limpio para la integración de nanosatélites orientados a las telecomunicaciones en el centro de desarrollo del estado de México en la ciudad de Tlacumulco su interés principal es la observación de la tierra entonces también contamos con un laboratorio de procesamiento de imágenes en el cual queremos desarrollar o se están desarrollando todos los productos que son necesarios para México como como país para apoyar a otras instituciones que ya tienen ciertos desarrollos como puede ser desastres los desastres o fenómenos naturales al CENAPRED el sistema geológico mexicano la misma la NOT la observación de la tierra y entre otras instituciones que generan ya ciertos productos que son insumos para tomar decisiones en México para también para ello la agencia apoya proyectos con recursos propios a investigadores de diferentes instituciones como es la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos un proyecto que es de relevancia nacional e internacional como lo es el lo que llamamos Omeca que es el observatorio mexicano del clima de la composición atmosférica es un laboratorio móvil que va a medir gases de efecto invernadero para contribuir al entendimiento y mitigación del cambio climático este observatorio va a dar va a proporcionar datos que van a poderse validar con satélites o misiones internacionales que ya están actualmente en proceso como es el OCO o también lo que es el Tropomi que es de la Copernicus de la agencia espacial europea y posteriormente en los próximos días se va a lanzar un satélite de la NASA que se llama Tempo todos estos satélites generan información que vamos a poder validar con este observatorio y poder ingresar a las redes internacionales para contribuir al entendimiento del cambio climático también tenemos otro proyecto que es un radiotelescopio la antena Tulan 5 1 que se está convirtiendo a radiotelescopio para también integrar esta información a lo que son las redes de posicionamiento global como pueden ver son proyectos a escala nacional a escala internacional y la agencia nos apoyamos en este en lo que es todo el entorno científico que ya cuenta el país y tecnológico y también los laboratorios que ya están establecidos a lo largo del territorio nacional los cuales deben seguir siendo fortalecidos al igual que nuestros centros de desarrollo para poder continuar creando este este entorno que permita dejar a los investigadores o formar personal en el área científica que pueda desarrollar el área espacial en México bueno estas son partes de las funciones dejo a mis otros compañeros para que den también sus funciones y lo que estamos haciendo como agencia espacial gracias buenas tardes a toda la audiencia con permiso compañero yo estoy encargado del desarrollo industrial de las actividades espaciales y me preguntaba qué es lo que es importante para lograr un desarrollo industrial porque en este caso no estamos hablando como de la industria automotriz que es de volumen igual la aeronáutica la primera ya forma el 4% del producto interno bruto la segunda genera más de 40 mil millones la industria espacial es de calidad es de conocimiento entonces se requiere realmente un esfuerzo adicional para desarrollarla y parte de ello es crear confianza en la industria en las inversiones tanto nacionales como internacionales y eso parte de un reconocimiento que el Estado hace a esta actividad he buscado qué es lo que detona esta industria en diversos países y lo que he encontrado después de correlacionar muchas variables es que es la voluntad política lo que lo desarrolla y por ello realmente es un beneplácito que nos hayamos topado en este sexenio con el diputado Briano Brunda porque ha sido un verdadero impulsor para que se reforme y se adicione en la constitución en el artículo 28 la calidad de una actividad prioritaria espacial esto va a dar confianza esto va a dar confianza a la inversión internacional a la inversión nacional porque tenemos realmente un trabajo muy arduo enfrente el mercado de las actividades espaciales rebasa los 400 mil millones de pesos de pesos digo 400 mil millones de millones de dólares en el mundo y nosotros tenemos que entrar a ello porque hay muchísimas actividades que representan casi reproducir las actividades de la tierra en el espacio así es que hay un área infinita de oportunidades yo creo que aquí podemos hablar mucho de ello y estamos de la mano con organizaciones como FEMIA la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial ahora con Canacintra con N entidades que nos están ayudando a promover esto y particularmente lo que va a ser próximamente la Feria FAMEX la Feria Aeroespacial de México a la cual los invitamos del 26 al 29 del mes de abril muchísimas gracias muchas gracias maestro Lepe ahora le damos la palabra a nuestra compañera diputada Alida Alavés que es la que también nos ha apoyado mucho con esta reforma adelante compañera muchas gracias y enhorabuena a mi compañero Briano porque efectivamente fue el gran impulsor en esta legislatura para que en nuestra constitución se incluya en dos artículos constitucionales estas funciones que tengamos como Estado de enaltecer lo que acaban de mencionar bienvenidos a los integrantes de la Agencia Espacial Mexicana porque es algo que hemos dejado de lado lo intentamos en la anterior legislatura pero no se concretó más que en la comisión pero ahora afortunadamente mañana pasará ya al pleno esta discusión sobre incluir las actividades en la alta atmósfera terrestre como prioritarias el Estado tendrá que mantener el dominio de los sectores involucrados en materia de actividades de la alta atmósfera terrestre conforme los tratados internacionales obligados también por el Estado mexicano y facultamos al Congreso para legislar en materia de actividades en la alta atmósfera terrestre porque por todo lo que están comentando de la investigación la observación todo lo que puede aportar esto en la tecnología en nuestro país y porque además yo creo que en este sexenio hay una visión por el desarrollo tecnológico y sobre todo en este espacio que haga valer que queremos no solamente ser un país con muchos recursos naturales sino también un país productor de tecnología de ciencia de conocimiento y esto es lo que va a posibilitar esta inclusión en la constitución de dos preceptos en el artículo 28 en el artículo 73 y bueno para seguir contribuyendo lo acaban de decir y yo creo que es por ahí donde nosotros tenemos que tejer la ruta desde los diferentes poderes del estado en este caso en la agencia con acercar a la población sobre todo a la infancia a la juventud en estos temas de pues todo lo que implica el desarrollo de la ciencia de la tecnología y que lo vamos a seguir impulsando así lo dijimos desde que arrancamos la legislatura y mañana será un hecho que esperemos en el senado lo atiendan rápido porque en realidad no es una legislatura ya van varias en donde intentamos que esto se traduzca a la constitución entonces nuevamente enhorabuena a mi compañero Briano y a toda la comisión de puntos constitucionales pero en particular a todo este trabajo que han hecho desde la agencia para contribuir a la investigación y el desarrollo de nuestro país muchas gracias muchas gracias por tus palabras compañera no sé si hay alguna pregunta no bueno solamente los quiero invitar a la FAMEX a la Feria Aeroespacial de México en el AIFA en el aeropuerto Felipe Ángeles del 26 al 29 de abril va a haber muchas exposiciones exhibiciones aeronáuticas espaciales y aeroespaciales y va a haber un pabellón especial del espacio en el cual va a estar la agencia espacial mexicana y toda la industria mexicana e internacional dedicada a este sector y a este ecosistema espacial entonces los esperamos en la FAMEX del 26 de abril al 29 de abril es todo y muchas gracias gracias